Corazón Hola bebé, lamento mucho lo sucedido Pero te amo, mucho te amo Bebé, no andes con nadie, porfa Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer Que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes Bebé Niño no malo Niño ama A tú El último viernes El último viernes Corazón Corazón Mono No 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 Gracias por ver el video.